Buenas noches, gracias a la UPC, gracias Hernani por la invitación, espero les sea provechosa esta charla y un poco quería entonar la información que le voy a dar sobre la asociación, cómo es que está concebida la asociación y el tema de cómo a través de o desde el ámbito de la asociación tú puedes generar un agronegocio exitoso. Bueno, esta es información general, como lo mencionó Ángel, los gremios que hoy día de alguna manera lideran la agroexportación no tradicional del Perú, llámense los espárragos, los mangos, las uvas, palta, cacao, etcétera, cítricos, ¿no? Todos estos gremios se formaron a fina de la década de los 90, hubo un impulso por parte del, por entonces Prompex del Ministerio del Mincetur, ¿no? Ahora Promperú. Víctor Sarabia hace poco estaba con una exposición, él pertenece a ese equipo de trabajo, promovieron estas asociaciones y algunas de estas asociaciones hemos consolidado de manera importante todos los esfuerzos de sus miembros y hoy día después de 13 años podemos decir con orgullo que somos, varias de ellas, las asociaciones que impulsamos a estos sectores, ¿no? Es una entidad privada sin fin de lucro, tenemos asociados en todo el país, fundada en el 98 con 15 productores, hoy día ya somos 142 empresas agrícolas que reunimos a 7.000 hectáreas de cítricos, representamos el 85% de la exportación peruana de cítricos y cerca diríamos del 25% de la producción nacional de cítricos. Nosotros tenemos una serie de asociados que tienen diferentes intereses y este, si bien promovemos dentro de ellos los productos, los promovemos a nivel internacional, etcétera, nosotros no intervenimos en las, en la actividad comercial de las, de los, de los asociados, ¿no? Tenemos nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores como toda empresa que ustedes conocen, es fundamental nosotros desde nuestra creación y hasta la fecha, venimos desarrollando nuestros planes estratégicos, este, quinquenales, que es cada cinco años, ¿no? Ya estamos en el tercero, entonces, este, y uno, en estos planes de alguna manera se replantean ciertas cosas, hay metas que se cumplen y hay que dar, como se dice, el siguiente paso, el siguiente peldaño, ¿no? Entonces, nosotros basamos nuestra razón de ser como gremio, ¿no? En este, en el tema de competitividad, ¿no? Y la competitividad la vemos a través del tema de mercados, acceso a mercados, diversificación de mercados, ¿no? Todo el tema de capacitación, es decir, el hecho de que ustedes están acá sentados es porque se están capacitando, nosotros desde desde un inicio hemos puesto como prioridad la capacitación y era la forma de llevar el sector y la tecnología o el nivel tecnológico del sector a ser competitivos internacionalmente, ¿no? En apertura, promoción de mercados, por ejemplo, tenemos el hecho de haber abierto Estados Unidos en el 2006, luego de 13 años de gestiones con las autoridades americanas y con una inversión para nosotros, para el gremio superior a los 400 mil dólares, ¿no? Este, estamos trabajando en Japón, hay que, estamos haciendo lo que pasa que en Japón hay que, hay que validar los protocolos cuarentenarios para mosca y la fruta como prioridad para obtener el acceso, y también lo estamos haciendo con Corea y Brasil, ya trabajando el acceso fitosanitario. Hay unas ferias que sí vamos, este, el 100% lo financia la asociación, hay otras que de manera conjunta vamos con, pero, este, nuestra presencia es permanente, ¿no? Es todo, este, nosotros tenemos presencia todos los años en una feria, al menos una feria en Europa, al menos una feria en Estados Unidos, al menos una feria en Asia. El Perú, en estos últimos años, ha destacado una serie de productos, y principalmente, sus productos destacan por un tema de calidad. Es por alimentaria, estas son las dos, este año estamos por tercera vez, la fruta, hacia frut logística, acabamos de regresar la semana pasada, este es el stand del 2010, pero el de 2011, ya tengo las fotos del último, hacemos promoción y publicidad e imagen, ¿no? Este, en Estados Unidos, en Europa, la creación del consorcio de productores frutas, que es todo una, que podría ser toda una exposición aparte, es la, es una sociedad anónima, sin fin de lucro, diríamos, porque es, tiene un modelo empresarial en donde la empresa establece un costo del procesamiento de fruta y la comercialización de fruta y todo lo demás lo reparte entre los asociados. Nosotros hemos hecho, desde la creación hasta la fecha, debemos haber hecho cerca de 300 eventos ya, entre lo que son conversatorios, cursos teórico-prácticos, prácticamente todos los meses tenemos nosotros capacitaciones para nuestros asociados. Todo lo que es investigación y desarrollo, hacemos con el SENASA, con bienes, estos son, por ejemplo, todo el tema de Japón, acá están todos los protocolos que estamos siguiendo para la validación de los, de los tratamientos cuarentenarios de mosca y la fruta para acceder a ese, a ese mercado. Hacemos introducción y crianza de controladores biológicos exóticos, hemos traído de España, Australia, Cuba, diferentes lugares de controladores biológicos y hemos adaptado sus crianzas acá, hemos desarrollado, desarrollado tecnología sobre eso. Desarrollamos trípticos que distribuimos a nivel nacional contra enfermedades, tenemos un, una publicación trimestral que mantenemos informados a nuestros asociados, a los productores, ¿no? Todo el tema de compras corporativas, tenemos un local institucional propio, ¿no? Ya un poco hablando del sector, ¿no? Para que entiendan, el sector cítrico básicamente se ubica en tres zonas importantes del país, ¿no? Que es la zona norte donde producemos el limón, que nos consumimos prácticamente todo, es muy poco lo que se exporta de limón. Después la zona central de la costa donde se produce casi toda la fruta de exportación y la zona de junín donde se concentra la mayor cantidad de naranjas en el Perú y es donde se produce la naranja de jugo, ¿no? Esos son un poco los números de cómo ha ido evolucionando la exportación de cítricos. Los destinos de hoy más o menos se vivían así, la cuarta parte se va a Europa continental, entra por Países Bajos, por Holanda, la otra cuarta parte se va al Reino Unido, la otra cuarta parte a Estados Unidos y el resto va a Canadá, Rusia y otros destinos, Sudamérica también. Los intereses que tenemos productores de un mismo cultivo, si los orientamos bien, si los planificamos y tenemos una visión conjunta, eso tiene un efecto multiplicador, ¿no? Sin planificación no hay forma de medir resultados. El tema de los planeamientos estratégicos es un tema que lo aplicamos, es un tema que se aplica en cualquier empresa, es decir, tenemos que planificar dónde yo quiero estar de aquí a cinco años. La unión de los privados, de las asociaciones, sector público y académico generan una visión estratégica del desarrollo del sector. El tema de la capacitación, investigación y desarrollo es fundamental para mejorar la competitividad y para dar el salto cualitativo que necesitamos. Y el desarrollo de los mercados y principalmente de los mercados de exportación se debe sustentar en una visión de sector unido, que es decir, de no competencia entre nosotros. Debemos comportarnos como una comunidad unida, profesional y sobre todo responsable socialmente. El tema de la responsabilidad social es fundamental para el éxito de los negocios. Hoy en día, las certificaciones que nosotros tenemos que cumplir, Euregap, Global Gap, Tesco, Natural Choice, todas estas certificaciones te piden el tema de responsabilidad social. No solamente que produzcas una fruta inocua, que protejas el medio ambiente, que protejas al trabajador, sino que cumplas las leyes peruanas. Te auditan hasta tus contratos que tú le haces al trabajador, porque ellos lo que les interesa no solamente, como te digo, es que produzca, pero que esa producción tenga responsabilidad social.